Este es el homenaje, en sus 90 años de nacimiento, a la gran mujer del Bicentenario, Pastorita Horacina. Si los andes hablaría, de seguro es San María, Pastorita Horacina, porque su nombre está escrito, en la historia de los pueblos, porque su nombre está escrito, en la historia de los pueblos. Pastorita Horacina, reina del folclor peruano, reina del cantar antiguo, tu voz quedará grabada, cual leyenda de los cincas, tu voz quedará grabada, cual leyenda de los cincas. Tú naciste prodigiosa, llena de cultura viva, mujer del Bicentenario, enseñaste el camino, para defender lo nuestro. Enseñaste el camino, para defender lo nuestro. Malvás se vio nacer, acá se enorgulleció, Ancaste no ladró, el Perú se regocijó. Malvás se vio nacer, acá se enorgulleció, Ancaste no ladró, el Perú se regocijó. Ups! ¡Gracias por ver el video!